bienvenidos soy Tonyon y volvemos a satisfactory mirar a quién tenemos aquí por cierto este perrete o este draco perrete no cal lagarto es una pasada o sea esto de pulsa para ver si el cal lagarto ha encontrado algo aquí 22 de plástico cosas que no puedo ni fabricar y que me vienen perfectas antes me ha traído cubetas de aluminio o algo así y antes me ha traído como 90 tubos de estos 90 tubos que yo juraría que nos ha traído él en otro momento cada media hora o así aparece y te trae algo y puede ser algo salvaje por cierto vamos a cambiar el nombre se va a llamar a ver y vamos a llamarle bravo en honor a cierto miembro del canal que está viciado con mis vídeos con mis vídeos es un poco stalker sí para eso hago los vídeos no justamente para que los veáis perfecto y muchas gracias a todos los miembros del canal y ya sabéis que si queréis apoyarme simplemente suscribiros o darle al like y si queréis apoyarme más pues os hacéis miembros del canal a partir de un euro aunque depende del país esto porque no va y os lo agradeceré un montón hierro que no hay hierro aquí hierro ahí va ese hierrecito bueno aquí tengo este este entramado de cosas temporales es mi fábrica de producción de acero hace ahí sí tengo antes de acero y entre que de noche y que esto está aquí aquí se acumulan y cuando quiero encender lo conecto aquí cuando quiero hacer algo y por ejemplo fabricar tuberías o lo que sea y ha sido desbloqueando las cosas del acero me gusta si mensaje subliminal vamos a hacer un hito el hito de la producción de acero avanzada porque ya que vamos a hacer la fábrica de acero en algún momento cercano muy cercano mucho mucho muy 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 cercano y además me da el taladro mk2 así que lo quiero ya no seleccionar ya está seleccionado ala botonaco a ver qué me está dada milestone reached the minor mark 2 allows extraction of resources from nature to fix it at twice the speed of the mark one model miners can be directly upgraded to mark 2 without removing the mark one model just like conveyor belts and other upgradeable infrastructure unfortunately setting up the production of advanced steel parts and project part number three automated wiring will not be as easy every moment you delay reduces the chances of saving humanity i will not show you the predictions it would only be motivate you i go pensando que es todo mentira ada me tienes aquí engañado hay una conversación que decía no sé si lo ha contado los médicos dicen que estar en ese planeta y con en contacto con en continuo contacto con los alienígenas con los artefactos alienígenas no es problemático para ti tranquilo sigue si no no he podido hacer que los médicos hablen contigo porque es que se han ido han se han ido pronto tenían prisa o algo así digo ada uuuh mira puedo hacer esto que necesita placas de estas y hormigón en la carta no las placas hay que hacerlas aparte vamos a cambiar los taladros de hierro por mk2 deberíamos cambiar también bueno el del carbón no tengo prisa porque unidos y aún no he duplicado la producción de carbón pero no tardaré no tardaré he estado en youtube viendo unos cuantos vídeos de esos de trucos para construir construir tips para construir en satisfactory y he visto algunas cosas que cuando hacen ellos quedan molonas pero ya sabes me pasó con nicarús después las intentas hacer tú y te quedan truñaco y una cosa muy curiosa de todos estos vídeos al igual que nicarús está sonando tú a que está empezando la canción para que tenemos música de fondo igual que nicarús todos estos streamers que se dedican trucos para no sé qué truco para no sé cuánto son gente como yo de menos de mil a menos de 10.000 como mucho o 20.000 los grandes no tienen tiempo para estas cosas disco duro completado tengo he traído dos tenía ya uno o dos aquí acumulado y trae otros dos me parece a ver alambre de caterio caterio y cobre 120 pues ni idea y este un caterio y cinco cobres salen 12 de este este sí podría ser interesante el caterio es escaso sólo bueno la verdad que el único nodo de caterio que tengo cerca bueno el único que he visto es de es puro ahora he visto otro puro pero está debajo de una piedra que tengo que ir a reventar por ciento son dos puros prestar un poco lejos no sé no sé igual que este carbón vegetal uno de madera me da 10 de carbón y salen 150 por minuto es una burrada pero claro tienes que tener madera y tienes que hacer la mano supongo que o pillar este que no sé si es bueno tengo que analizarlo dos planchas reforzadas y 10 tuberías tres armazones tres por minuto esto está bien porque es algo que se usa mucho en el cosas del ascensor así que hay que tenerlas por miles pero no tengo ni idea de es buena o no es que no me conozco esta igual que está de plancha y está de aquí está claro que no y está de los tornillos seguramente la analizaré de nuevo y esto pues esta podría estar bien lingote de acero compactado tengo que estudiarlo pero son dos de hierro y uno de estos salen cuatro yo creo que es usas más hierro y te sale más lingotes cosa que podría estar muy bien y está pues casi que también 20 de hierro por tubos bueno ya no tengo más discos duros no no sé si lo he contado todo es que ya no sé qué os he contado ni no tengo la máscara tengo esto ya lo vimos si tengo las bombas que también las vimos y ya está y en los inhaladores estos que restaban toda la vida y y poco hicimos la parte que se haga de día por favor necesito ponerlo hicimos la parte de el carbón de energía a través del carbón y tenemos 600 y 600 megavatios sólo de carbón y estos son los bio los quemadores de biomasa sólida no dio fue el sólido y no me acuerdo ya bueno son 270 y mejor que estén apagados y hasta las narices de ellos si os interesa ver cómo hacer esto de producción de carbón totalmente eficiente por casualidad porque calculé el 50% de lo que había y el otro 50 encajó de alguna forma no sé muy bien cómo os aconsejo ver el vídeo anterior hoy nos vamos a a ir y hoy nos vamos a ir y piso que está ahí si debía encerrar y te voy a poner nombre voy a poner un zoo ahí arriba siempre está o sea da igual que salga del juego a entrar sigue apareciendo ahí parece que tiene su punto de respawn electricidad estado así exacto tenía que contar esto sabéis que tenía un montón de piezas bueno que estaba de viaje otra vez tengo otro montonazo de piezas que tengo que hacer de esto tengo esto para el coche el coche casi lo tengo desbloqueado me faltan piezas esto me lo ha traído el lagarto esto me lo ha traído el lagarto yo juraría que este me lo ha traído el lagarto también todo esto esto las cápsulas de adn alienígena vamos para allá yo os la enseño con 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 las piezas de carne de los bichos se pueden hacer la los tuppers esos de adn alienígena y esos tuppers de adn alienígena se convierten en cápsulas de adn alienígena entonces aquí tienen sus propios puntitos y valen bastante pues he convertido como 30 que tenía guardados y ahora tengo otros 30 y yo no sabía que tenía tantos bueno si es que me da unos cuantos paseos y además se ha matado 45 de esos de los bichos grandes y cada uno de esos suelta 46 piezas sí sí tranquilamente entonces aquí en modo oscuro por cierto tiene aquí no hay leches y yo pongo esto aquí y miramos ahora saldrá aquí a ver si lo vemos así a la verdad por aquí y fijaros en estos dos mil puntos de acá mire mira y va y va y va y va ahí va mil puntejos te da por lo menos mil por cada uno y esto empieza al principio era mil un ticket y 2000 otro ticket 3000 otro ticket ya si ahora va por 8000 o 10.000 o 20.000 no sé por qué me dio un mat he sacado como 15 tickets más los otros 15 y pico que tenía y he comprado bastantes cosas tenemos el interruptor las tomas de corriente no sé lo que salió en el anterior y lo que estoy enseñando nuevo pero el interruptor seguro que no estaba por aquí tenemos las cosas del agujero de la pared de las tuberías que lo necesitaba para para donde el carbón el soporte de pared que lo necesitaba para aquí aunque a lo mejor lo cambio como todo los carteles ya los teníamos el transporte ya lo teníamos el explorador está desbloqueado pero no he podido construir aún porque necesita esos cinco motores motores que necesitas a pos y puedo construir los esto puedo hacer la mano porque se viene se viene coche los cimientos tengo solo de momento los de hormigón y he comprado los de asfalto para hacer las carreteras y las rampas ahí y las rampas lo mismo cuando compras un tipo de hormigón puedes utilizarlo en todas las piezas que tengas desbloqueadas paredes tengo las que teníamos antes los cristalitos y de aquí solo he comprado el portón automatizado para el coche hay que tratar bien el coche y creo que los cristalitos ya los tenía y arquitectura pues por aquí he comprado vigas y pilares la escalera que se hace con palitos la escalera es el principal medio yo sé que había un juego que se hacía esto mismo tú llegas aquí me parece que en y que no se podía hacer así y arriba y sigue subiendo y claro no hay montaña que se te resista y dónde estamos ya no hay montaña que se te resista hacer así subes hasta arriba hasta el satélite saltas ya le ya estamos y si quieres incluso haces así lo desmontas con cuidado de no desmontar algo que esté por detrás y me aleja demasiado ya no y ya está antes haciendo algo parecido y de monta casi desmonto él pero el sensor y estamos aquí arriba tengo que ir a buscar el mineral alienígena casi todo tengo casi todo en el en la mam desbloqueado pero él que asustó todo de su madre a lo mejor estaba contento pero me hemos asustado mam 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 aquí tengo prácticamente todo desbloqueado escanear criaturas necesito los circuitos verdes esos chungos la tecnología esto análisis de mar esto que es el enderchef que lo quiero saber que no tengo nada desbloqueado de toda la tecnología alienígena está el caterio justamente me falta plástico me faltan las cosas del petróleo para poder seguir los micelios sólo me queda esto también con petróleo las electro babosas me queda eso de ahí en medio que por cierto es un como lo veis así aquí un cronocristal los cronocristales son diamantes que han sido reconfigurados a nivel subatómico en el convertidor para conservar una estructura autoorganizada con periodicidad temporal lo que permite utilizarlos en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento y procesamiento cuántico fácil ok porque yo no sé qué es esto cronocristal donde estábamos así aquí esto ya no sé ya encontraremos a ver dónde sale eso el cuarzo está casi todo me queda la aplicación resonancia explosiva tenemos el coche escaneo de señal de radio para encontrar discos duros pues habría que hacerlo bueno aunque es caro a fabricar eso ahora mismo me cuesta y el radar que también también es carísimo y en el azufre pues cosas de plástico cosas de petróleo para hacer cosas explosivas o cosas que disparen que puedo fabricar las a mano ya y esto va a caer lo dicho hemos avanzado bastante quiero ir a por la tecnología linígena como os dije como os dije el otro día me monté en la mantarraya esa pasa por ese arco y pasa por otro arco que hay por allí en este nuevo yo no consiguió subir y pasa por otro arco que hay por allí yo salté encima y me monté en la mantarraya y la puedes acariciar y tal no logro el logro se llama esto se puede acariciar o algo así mola mucho un día lo haremos para que lo veáis y cuando estábamos volando por ahí porque hace la misma ruta hace como un circulito yo vi un de esto de mar porque me parece que es como un nodo de estos de hierro pero de color violeta brillante o algo así o lo vi ahí o de camino ahí porque llegando aquí intenté saltar saltar aquí y no lo conseguí me caí para abajo yo sé que de aquí lo pasé cuando venía el bicho dando la vuelta por no sé dónde así que o está ahí o está de aquí camino hacia el otro arco que está por allá abajo me parece vamos a dar un paseíto es cierto esto en el último episodio lo volamos volamos las cosas que se tiran petos verdes pero siguen saliendo hay un book y siguen apareciendo cosas verdes aquí no hacen daño pero no hacen daño porque tengo la máscara pero no hacen daño pero no se sigue saliendo aquí el humillo verde este de vez en cuando el es que los pedos se quedan se queda el olor ya lo sabes te tiras un pedo así de estos asquerosos que he hecho humillo verde sale verde por atrás y eso se puede quedar ahí tres días o cuatro que es normal más que ahora por favor tengo la máscara y cinco filtros veremos a ver cómo de rápido se gastan los filtros y llevo tres bombas y fabricados más pero no donde las he dejado vamos a mirar por ahí y si no pues nos iremos al otro arco el otro arco es donde empecé yo lo vi de camino no sé si es aquel arco de allí pues un arco que hay por ahí abajo pero es uno que se puede subir a este no se puede subirlo intentado de muchas formas a no ser que sea con una mega super escalera por ahí si no lo probado pero tú queréis y y yo que hay una de esto para romper y vamos a ver que por aquí ahora salen las arañas disparadas a ver electropabosa pero o hay uno por aquí hasta la arriba del arco segura a ver vamos a ver despatica tu piedras vete que no veo no puedo pasar así que no veo las arañas acá hay otra o no pero ya que trampa es esta vale que por aquí bueno los bacon sexto me vienen de cuenta a ver preparados va a saltar con las arañas de estas no hay dos cuevas que entró con vosotros dos cuevas que digo que van a ser arañas y no salen y las que voy yo solo que son cuevecitas asquerosas arañacas por todos lados por tuve aquí no hay dos cuevas que no se puede el voiceless effigy creates bodies in airwaves but does not notice the shore es our melody not beautiful detecting abnormal brainwave activity again activating artificial brainwave resonator your shallow song has no rhythm the river roads are temples without prayers and washes away our scripture without deepening consume i believe this is one of those moments where the scientist would yell eureka but that seems entirely too dramatic it seems they are somehow organically emulating human speech fascinating continue exposing yourself to alien artifacts claro como soy yo el que se expone bueno básicamente ada está empezando a comprender bueno era más o menos fácil uuuh 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 ven ven ha caído jajaja 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 una forma de estos que he encontrado es que cuando van a cargar le pegas un varillazo y se paran ah no siempre parece que se para una vez y la siguiente no si te mueres ya por favor ahora tengo que hacer varillas mejores son duritos estos grandes ves este tres a solo tres pues he encontrado alguno que te da seis jajaja digamos eh estas piedras que hay aquí son las que aparecen de abajo estas si esta de aquí seguro y esta pues supongo que también escucha algo no vale ahí están los tirapedos protegiendo algo y debería ser el somer uy está por allá pensaba que iba a estar allá arriba que estáis protegiendo vosotros somer talk tengo tres o cuatro pero le damos más eh voy a acercarme no veo nada corre corre que se tira el pedo no veo nada ¿qué hay ahí? ¡Ey! ha desaparecido el somer talk ahora está aquí no entiendo vale está aquí abajo y ni se escucha con lo cual está profundo eh pues por ahí tiene que haber una entrada a una cueva chunga aquí abajo bastante grande vale eh ahora no estamos buscando el mar o mar o bueno el de esta alienígena y yo lo vi en superficie por aquí no por aquí no lo vi en un sitio lo vi en un sitio pero yo juraría que era aquí pero no aquí no es tiene que haber una entrada a la cueva por allá abajo cual menos uy he escuchado bicho uy que susto así para que iras no te quito dame esto no no pero si lo vi desde el aire se ve bastante aquí no está lo hago en todo lo hago en todo no es nada este nodo de caterio aquí hay hierro impuro si no recuerdo mal hay una o dos de hierro impuro y una de caliza ese de allí de a mil metros es el puro que es donde fui con los a sacar un par de miles con los extractores portátiles y a ver estoy buscando el mar ese hago en todo vale en una de esas islas que están por ahí atrapadas mira ya hay algo ahí hay un somertop y eso es un nodo de carbón pues si no es ahí me parece que allí abajo está lo que estamos buscando a ver cuidado 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 y yo están lloviendo balas o varillas se esconde se esconde cuidado que se lanza bolas de fuego me queda mal paracaídas le daba alguna vez creo que no ahora sí ah pues sí sí le había dado entonces venga dos más lo que es pobre esto es carbón carbón puro ah es el que aparecía por aquí en la isla esta vale vale sí sí ves el caterio me parece que está aquí o aquí carbón puro habría que hacer una carretera maja para llevarlo eso es un somertop coge coge y chu no hay nadie esto es el elemento más raro del juego sólo hay 50 o 60 en tanto el juego no sé o hay un logro al menos de coge 50 de estos a por él tengo tres o cuatro eso lo ya tengo bastante caliza que bien va el exoesqueleto mirar como salto que parezco robocop hay un pasado ahí a ver bichos dónde estáis allí te veo y tú a mí me has visto no porque se va hay más hola pues adiós a ver qué regalitos tenemos por aquí hay nada no puedo abrirlo no sé por qué tengo 25 de esto encima vale otro disco duro perfecto le metemos la señal de victoria para no repetir así le pongo un palo encima y así ya sé que lo he hecho lo que no veo nada aquí está tirado a ver qué tenemos cablecitos esto me viene bien armazón modular 14 solo bueno me viene bien el cobre caca el cable caca y los rotores pues bueno no son malos algo más hojas tampoco las quiero vale pues un disco de robar maravilloso siguiente yo quiero tu carne quiero tu ADN gracias por tu ADN ¿dónde estás? está allá arriba seguro ¿dónde está? ¿dónde está? tengo que ponérmelo en aquí en acceso rápido eh a ver no 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 demasiado lento eh aquí en el 5 no en el 0 pues en el 0 dale ahora escalera mágica escalera al cielo ahí está ahí está ese es el nodo de caterio puro eh bichos oh hay un dispara fuegos eh vamos para arriba no sé si me caigo si subo arriba del todo te quedas aquí haciendo equilibrio si bueno eh bicho no lo veo bicho ay estás escondido ahí que te veo hay que te has morido pobrecito hay otros dos en este caso hace rato hemos cogido como 8 o 10 de carne eh a ver no desperdices que tengo pocas la catasca ahí está caterio puro eso está bueno vale tengo dos nodos de caterio uno aquí y otro en el quinto pino este en el cuarto y aquel en el cuarto a ver a ver si me deja una escalera perosa por ahí ok ok vamos a ver que hay por ahí peste 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 ay 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 para que haya peste no tengo bomba suficiente eh hierro impuro hierro impuro hierro impuro espera que me he puesto nervioso que hay cuatro que quieres toma te lo regalo te lo regalo si le das la cabeza le hace más daño parece eh hierro impuro hierro impuro y hay otros dos ah ya sé dónde es esto aquí hice yo mi factoría de hierro en la otra partida ahí arriba hay otros dos más me parece hay estos cuatro cinco seis siete y ocho me parece que es aquí sí pensaba que esto lo habían quitado no sé cuántas varias me quedan pero muchas no tienen que haber ah ah oye estás vale sí es este sitio me parece aquí hay ocho menas de hierro impuro estamos aquí en esta zona exacto míralas impuro 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 y yo mi primera base en la otra partida parece por ahí pero me vine andando por acá y me encontré esta pradera automónica con un montón de hierro en lo que yo pensaba que había hecho el jackpot del siglo ocho menas de hierro aquí no tendrá que moverme nunca son todas impuras como como pequé de novato en aquel tiempo no 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 vale pues si aquí si es el mismo sitio que recuerdo tiene que haber una de caliza por ahí por ahí la de caterio puro está allá arriba arriba de la catarata o allí esta no es mala zona está un poquitín aislada pero hay mucho terreno plano tienes las ocho cosas estas de hierro tienes ese de caliza ahí está este de caliza el caterio está por ahí en esa montañita que puedes subir para arriba y el cobre estaba por ahí no estaba muy lejos el cobre había un par de cobre impuras también seguramente pero yo en aquel tiempo miraba el número más que la pureza 300 metros para allá no está muy lejos está aquí el hierro está todo aquí incluso aquí y aquí están las dos de cobre el caterio está aquí hay que hacer una línea un poco larga y el carbón pues aquí no estaba no sé dónde lo saqué el carbón en su momento lejos y buscáis un sitio y no queréis poner donde me he puesto yo es un poco porque están los tirapedos aquí no está nada mal y esta era impura normal impura también si es que era toda impura es que yo era un novato era un novato total yo pensando 6 7 8 menas ya está soy millonario hola eres mi amigo o no eres mi amigo pero se deja acariciar bueno escucho algo escucho esto se va digo por aquí hay una esfera o algo esfera allí o será allá arriba ok ¿tú qué? no huye no huye porque está atrapado me parece bien pero bueno bueno pues hemos dado un paseíto por zonas un poco así o sea o sea tampoco os sirve a vosotros como exploración si vais a empezar porque no es un mal sitio no a ver tú ven no huyas tengo un regalo vale regalado dame tu ADN es que esto no vale la pena da uno solo dónde está el otro no vaya tan lejos dónde estás ah me tocó venga vamos por aquí había un artefacto no sé si lo he cogido ya he estado yo por aquí sí sí que he estado aquí aquí hay una cueva pero no tengáis miedo en entrar porque no es cueva es como una especie de paso elevado así hacia arriba si no hay arañas me la conozco y el caterio estaba por aquí bueno está allí mejor dicho no pero aquí había un nodo de algo no 1600 pero cómo ha sonado tan rápido 1600 había algo por aquí es para arriba ole cuidado no no ah es de los pequeños pensaba que era de los grandes dónde va estas varillas me quedan nueve carnaca ADN allí ese resto ya lo he recogido tiene allí mi bandera de victoria de victoria y aquí está el caterio puro que es donde puso todo me llevé 2000 de caterio con los taladros portátiles y por aquí ya empieza la zona del desierto esta zona es interesante hay cuevas increíbles pero cuando digo increíbles es un bioma no sé si la han quitado pero hay una cueva atravesando toda la montaña por abajo que tiene su propio bioma parece un mundo de fantasía es muy guapo pero sobre todo lo importante es que hay una de o había lo que voy a comprobar una de las zonas de petróleo más importantes del juego o al menos antes era el importante hay se rompió y no ha salido las mosquitas mira nuevo truco dámelo mío uno solo ah ah sombertox no espera de mercer ah o sea hay una ahí justamente qué nos liamos si le diera mejor a qué disparas ok maravilloso lástima que se me acaben las de esto ya raro que sólo haya una dame esferita todo esto sirve para el cofre de ender no te caigas a ver quédate aquí cuantos no serán en las profundidades can you hear me crescendo the effigy from the key sing more i was not created for artistic purposes i am incapable of singing you sing noted cantar es hablar ya están hablando entre ellos las preguntas que ha ido haciendo a daya estaba claro que estaba intentando entender qué era y cantar yo más o menos ya había entendido qué era hablar el resto no lo sé lo de la ventana el universo los hilos y todo eso ya veremos a ver qué es cantar es hablar entonces ok ya da sigue sigue es la única parte de historia por llamarlo de alguna forma que tenemos porque es que a ver tú no no tú eres pequeño ven aquí ataque desde el cielo hoy me ha dado vale eso que es no eso que es por aquí hice yo mi línea de tren para ir a la zona del petróleo por aquí un puente no muy alto intenté currármelo haciendo puente con vigas y postes fue chunguísimo chunguísimo de bueno mucho trabajo más que otra cosa juraría que había un camino me parece que estoy yendo por la parte difícil ahí detrás hay un camino exacto vale vale son todo piedras no hay nodos ahí hay una esfera de mercer vamos a por ella hay un montón moscas y moscas cuántas me quedan dos varillas a ver ordenar varillas a tan a ninguna no lo veo bueno venga vamos con la espadita y ponte ya que no tienes varillas ponte el inhalador y esto aquí y así a ver a ver busca 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 ah ha intentado matar las tres portamos que se hay aquí bueno parate spamea ahora voy voy voces el prey es habla con nosotros donde esta? donde esta? pico de su madre me mata pfff pfff ah ya esta por acá píjate si no las veo ya esta ah avispas dale hay otra hay otra la estoy escuchando avispas y alas hay dos venid venid hay tres play 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 que será play a saber anda habla con el amigo con la amiga vale me ha dado al final donde esta? ah que hay otro aquí a muerte no ha hablado no siempre habla por lo que parece ok mejor vaya taladradas que mete a veces bueno no soy malo con la historia es que dicen cosas sin sentido si no recuerdo mal este camino llevaba a la parte donde tenemos el carbón estando un bosque bastante peligroso eso iba hacia donde tenemos el carbón esta parte del mapa no lo han tocado parece y... y nos estamos no aún falta un poquito para el petróleo entonces por ahí dentro otra de moscas por favor ah hola donde estas te escucho pues no te veo a ver aléjate ay hola que quedan tres necesito el subfusil para allá ole las mosques estas son bastante narices es un enemigo ahora que no me gusta mucho prefiero casi los jabalíes o los que disparan la verdad a ver que hay por aquí ahí hay otro camino que no se andeva pero irá para también no sé qué es eso irá también para donde el carbón supongo a carbón por aquí esto es la playa ahí está por ahí pasaba mi tren me cargué eso por ahí tiene que haber esferas o lo que sea y allí si no recuerdo mal o ahí está el uno grande que dispara y moscas yo me he quedado sin sin espera a ver varillas ay que se te ha pegado tal que era puedo hacer varillas puedo hacer varillas puedo hacer varillas ah no es aquí varillas por favor varillas no ah sí varillas de hierro bueno os estoy mirando a ver dónde está si está la misma zona de petróleo porque en breve vamos a tener que direnarnos con el petróleo para sacar plástico corre prisa y no corre prisa corre prisa porque para seguir avanzando las tecnologías y desbloquear más cosas lo necesito pero necesito antes el acero y el acero nos va a llevar un es una factoría grande hay como un no sé cuántas pero seis o siete piezas para fabricar diferente eh uy que ya llevo un ciento ya está eh entonces curate eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver bomba te daré uy mola que suelte chispar hola eh para francotirador voy yo hago un poco ahora sí te da y ahora también tengo que hacer que más que tal las moscas y además ese que hay ahí pega unos buenos bolazos a ese dispara fuerte par de hostias me matan vamos ah te da otra vez eh tonión cobarde hola y se ha tropezado se ha tropezado y uno sí que aquello trae mosca no lo había visto vale les ha dado tiempo a salir por lo que vienen buscas asquerosas uy hay que pillar el ay no me lo he cargado ahora la vuelta a abrir ahora buenísimo buenísimo a la primera todo como siempre a ver alambre de caterio uuuh armazón modular pesado eso es bastante avanzado oye ahora después tenéis a traición ah medio qué ruido pero no sé qué son esto es bueno 20 solo pero es bueno eh el plasticote este de aquí maravilloso 119 de caucho con esto podemos desbloquear cosas en la mar 119 es una burrada hay motores motores 16 bueno ahora ya los puedo fabricar a mano pero también me vienen bien porque son caros 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 y los estratos estos pues también son cario 56 hay algunos que sueltan un montonazo de piezas eh a ver qué necesitas nada maravilloso dame el disco dro porfa le damos un par de discos dro ya maravilloso le ponemos la banderita del triunfo ah sí me he puesto en el sitio maravilloso vamos algo más más regalos no nos vamos qué es eso la cueva puede ser eso o un agujero que hay por allí similar a ese que hay una cueva inmensa llena de no arañas uy que hay dos arañacas pero arañacas eh o sea las arañas grandes porque arañas si no recuerdo mal habían por qué vinieron los dos a la vez habían dos tamaños y creo que han añadido otros dos más o la pega esta cosa verde no sé si son dos tamaños o que son radioactivas o alguna cosa rara pero yo he visto una foto de una araña enorme verde y no es un boss es araña verde que sale más de una vale este ya está dame escupidores donde estáis para jarraco allí se ha ido para allá ven 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 o allí quizá no esquives tienes prohibido esquivar ahora vale 18 restos de escupidores estos son 18 cápsulas de esas para los tickets 18.000 puntos de tickets yo no sé para qué voy cogiendo los pitachos todo el rato, pero bueno, da igual eso no es una serpiente, no sé qué es esto tiene pinta de un fallo del mapa, ¿no? esto pede raro cueva tenebrosa, sí, sí puede ser que sea esa, yo sé que está por aquí pero puede que sea esa hierro, sí, sí mira, mira, ahí empieza ya eso es una cueva y es bastante guapa o al menos lo era, no sé si la han cambiado o no ah, no, no pues no es esto, esto es un camino la cueva está por ahí, no sé no quiero volver ahora no, bueno, aunque tengo la máscara de gas moscas y moscas ¿dónde está esto? tiene Somertog no hay fiesta eso va, está ahí seguro que hay algo vale, pues el petróleo debería estar allí no me acuerdo muy bien hace ya tanto tiempo hola caiterio hay exacto, era esta isla sí, me acuerdo, me acuerdo pero tenía que haber más de uno bueno, hay más de un bicho sí y por ahí arriba hice yo mi fábrica de acero que tuve que hacer una escalera del copón y la hice porque había bauxita a ver bichos preparados listos fuego no estamos tranquilos ahí bichos de movimiento tengo que hacer varillas mejores he visto que hay varillas explosivas pero no las tengo estudiadas aún no sé qué potencia tienen de explosión no creo que sean como un no creo que sean como una bomba pero molaría si fueran como una bomba ese es grande molaría que fueran como una bomba porque entonces no tendría que llevar el detonador y la bomba que son dos espacios de inventario y un espacio en mano ahora te he dado no te vayas quédate ahí que tengo regalos para ti aquí en la cabecita ahí en toda la cabecita quédate quieto no sé por qué no vienen en las praderas al ser más recto lo que sea los bichos vienen del quinto pino les dispara si vienen hacia ti pero aquí por alguna razón no vienen ah, porque estoy aquí encima quizá ah, mira por hablar ay, te has tropezado cuatro jabalí sueltan seis me parece que son los jabalí vale, pues estos son esto es el petróleo aquí hay que montar las refinerías petroleras que son inmensas petróleo crudo normal no puedo coger nada ni para que se desbloquee por desgracia y tendrían que haber más en su momento habían como cuatro o cinco por aquí algunas puras y normales pero ahora no hay eso quiero que le he dado sin querer no hay más pues esta zona se ha ido a la porra es pauxita esto es para hacer aluminio es decir que aún queda pero me lo llevo no vaya a ser que se estropee no veo más petróleo escucho algo y veo algo y el más visto y me dispara y no lo veo ay, que te da ola, y el más da de mí también hablaría que le rompiera las bolas de fuego el hijo de su padre ha interceptado claro, está muerto no ahora sí cuando van a morir cuando les queda un toque odor van corriendo hacia ti cuatro vale, ¿dónde está eso que suena? comer toque vale, ya estará ahí arriba claro no está lejos porque se entiende no, está allá arriba y la esfera de Mercer que escuchamos la estaría protegiendo este grande no supongo que ya yo nada toma una charlita mira mira, ¿verdad? mira, ¿verdad? mira, ¿verdad? mira, ¿verdad? no puedo leerlo estoy batallando me carga a los tres está muerto ah, son pequeños vale, parecían grandes aquel sí parece grande y mi petróleo no hay petróleo ¿qué es este descampado? esto no estaba esto no me suena de nada esto era mar todo este mar este agua lo aprovechaba mucha gente porque era muy grande para hacerse las fábricas por encima del agua claro esto no estaba esta isla tan grande a mí no me suena y hay más esto continúa para allá uh, zona nueva ahí arriba hay florecitas eso es enorme me lo voy a llevar a saber cuántas moscas va a soltar seis soy moscardones le puedo dar con las varillas sería un milagro, ¿no? ah, con el radio oh, es verdad el radiocassette con el de este sónico de área para estas cosas tiene que ir bien ahora vienen todas de golpe y voy a matar la mitad y la otra mitad me va a dar a no ser que ay, que domine el caminar para atrás corriendo pero no, no lo domino eh ahí hay otro pero que ¿por qué hay tanto bicho aquí? ¿qué ha pasado? solo la tiempo a salir tres bueno, pues estáis viendo un documental de bichos y de un cobarde que lucha distancia aunque ellos también lucha distancia joder, madre y a la varilla ah, no, no es la varilla yo creo que la cabeza les hace más daño digamos que hay por aquí ah, mira otra de petróleo puro vale lo que han hecho es separarlas antes estaban todas mucho más juntas en aquella zona de allí si no recuerdo mal en aquella zona de allí habían como cuatro o cinco ahora hemos encontrado uno y aquí hay uno puro no hay más y si lo que han hecho es separarlos antes hay tres bichos ah, un geyser geyser de agua bueno, ¿y para qué queremos agua? si estamos en el mar ah, que es este que lo apete ah, ta, ta, ta picho es que está aquí ¿dónde vas? joverdí ay, no, que no te ha dolido, eh a mí también toro qué miedo me da imagínate un búfalo así cargando contra ti ¿en el agua pueden entrar? tiene pinta que sí o no ah, no pueden entrar en el agua no lo sabía has morido has muerto vaya miedo de bicho imagínate esto cargado 11 ah, no, 3 3, vale me ha dado 3 puedo decir 11 a ver hay dos más pequeñajos hay tres bichos aparte del geyser tiene que estar protegiendo algo más tiene que haber una esfera o algo ¡bichos! uno se ha ido para allá ¿esto qué es? ah, esto es petróleo ¿cómo? ¿hay que romper las piedras? ¿o es un geyser de petróleo? esto es nuevo también no sé lo que es eh... ven aquí au au pensaba que estaba puesto ya vale, pues esto cambia un poco la forma es petróleo crudo no te dice la pureza pero es que además esto hay que sacarlo con una máquina especial esto es uno aquí habrá más de uno claro igual que los geysers ah, mira petróleo crudo normal ese es el centro esto no sabía yo que estaba petróleo crudo impuro normal algo sanaco oh pero esto se saca con unas máquinas que hay de sacar el nitrógen que no hay de ser de agua y no sé que no sé cómo se llaman extractores de algo puro y normal hay un montón esto no es nada es como el centro vale esto supongo no sé si aparecerá en el con el scare me lo voy a apuntar así que la nueva zona de petróleo está aquí maravilloso petro la petro un icono petro esto va a aplicar la nueva petro habrá que montarla aquí y bastante encima del agua porque esta isla es pequeña aunque lo parezca y no es plana tan bueno, no mucho pero hay dos o tres puros y o dos puros y dos normales más la otra pura que hemos visto por ahí abajo no está mal esta zona ya tenemos zona petróleo cuando digo tenemos yo y todos vosotros este es impuro este es normal pero por ahí había un puro me parece aparte del otro que era una mancha negra impuro no me dejes mal este no eh he visto no me engañes normal no había uno puro entonces qué es uno normal a ver uno normal esto no es nada uno impuro ah, que esto sigue por aquí ahora, ahora, ahora otro impuro pues no entonces no hay ningún puro puro y normal ah, espera, espera aquí está puro normal vale, hay uno puro dos o tres normales y dos impuros más que de sobra perfecto perfecto que más hay por aquí no sé hay un brillo azul en el agua vale, pues lo que han hecho es quitar la parte del mar bastante mar porque todo esto era mar hasta allá abajo casi casi han añadido más tierra y han puesto el petróleo que antes eran cinco o seis manchas ahí juntitas ahora hay una mancha allá abajo y además han puesto los geysers estos que se sacarán con bueno, a lo mejor se mete la misma petrolera encima no sé guay pues esto ha cambiado a ver veo mosca veo cuarzo veo un gusanaco digamos es que todo me suena y no me suena o sea todas estas zonas han cambiado la orografía también porque me tiré muchas horas yo aquí con esto del petróleo y la mitad me suena y la mitad no, o sea han cambiado bastante y allí está el desierto ese desierto es podemos decir que hay dos tipos de desierto el normal y el difícil o el difícil y el muy difícil esta es una de las zonas donde puedes aparecer ese es el normal hay bastantes nodos normales y puros y o sea un montonazo de minerales no sé si me voy a llegar a ver y el otro está en la otra punta del mapa y ese ya es más difícil más difícil porque son todo elevaciones todo rocas los nodos son todos puros la mayoría pero es mucho más difícil construir ahí es cuarto este es todo mucho más plano mira que catarata más guapa vale que por aquí raro que no haya ni un bicho ahí hay una esfera con lo cual hay bichos ¿cuántos hay? de todos venid no mordes vale tengo que cargarme las moscas la primera allí bueno ahora viene el jabalí también vamos en toro no te he dado toro ah 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 casi me da te mueras ya hombre dame tu genética a ver las moscas ¿dónde está el lanzamoscas? ahí allí hay algo que se mueve hay un scoop de fuego moscas me arriesgo hay que matar esto porque si no no deja de spamear moscas a ver hay dos scopes de fuegos otro jabalí pero aquí pero ¿cuánto bicho hay aquí? perrearos en vosotros lo he visto te ha dado la bola de fuego exacto pero a lo mejor le ha hecho daño ah bien dato no me esquives todo esto que estáis viendo aquí toda esta genética se transforma en tickets quiero más tickets tú ¿dónde está tu genética? ¿dónde está? allí a ver qué hay por acá una esterita de nervio buena your waves lap at our shores when will you land? organs and veins are grown and bones are dug into our walls the temple gift is being desecrated our notes are sour still harmony follows many star journeys patterns are starting to emerge in vocabulary sentence structure topics how fascinating to once again solve a true mystery to be unable to create any accurate predictions well, Ada está flipando le gusta mucho esto por lo que parece la xenobiología por la xenolingüística bueno, supongo que en algún momento nos llegará como a traducir parece ser convertos de estos hay pocos pero cera de mercer hay pero a saco esto siempre indica una el problema es que están todas por ahí en el quinto pino de altura vale, estamos llegando al desierto os quería enseñar el desierto ahí está como veis es muy bonito muy frondoso todo hay un montón de biomateria ahí pero tiene patas la biomateria en el desierto tiene patas no es broma o sea casi toda la biomateria que vas a hacer en el desierto la vas a hacer a partir de la carne del animal y este es grande uh sí, sí, es grande dispara tres tres y además hace daño de área hace mucho daño arriba y estoy viendo una esfera de mercer ay, que te ha dado en el cuello y está muerto cuatro bueno, no está mal esfera y como subo yo allá arriba por aquí uy por aquí ese exoesqueleto y ahora llegué estabas aquí escondido esperando ¿eh? pero ¿dónde están las palas? desde luego emboscadas a mí pues vale uy, ahí hay una cueva chunga no tengo granadas para entrar ahí ¿eso es una araña o es una formación? ¿qué es eso tan grande? ¿por qué parecen arañas? ¿y en el techo? ¿esos son arañas? ¿de verdad? no, son demasiado grandes lo que tengáis aranofobia preparaos no puede ser no, no tienen que ser formaciones o esqueletos de araña muerto o algo así además no se mueve no, no, no se mueve no se mueve qué susto me he pegado pues tienen que ser sí, son como exoesqueletos ahí tirados o algo así de arañas gordas enormes y asquerosas y monstruosas adiós bueno bienvenidos al desierto sencillo ¿por qué es sencillo? porque hasta tiene un río y todo aquí hay una burrada de nodos y la mayoría normales o puros aquí el impuro no existe vamos a probar uno por hablar ¿a qué le he dado? a hierro a no, le he dado a carbón eh, cuarto y hierro ¿qué ha salido? o el carbón mira impuro impuro normal por hablar pero esto no es el desierto esto es atrás esto que es verde puro 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 normal puro puro ¿por qué salen verdes? puro maravilloso bueno hay que hacer un sistema de transporte rápido de aquí a acá ya sea tren o hipertubos cuando los tengamos porque nuestra base principal no va a estar aquí creo tenemos que ir a un sitio donde haya muchos puros qué mal ha sonado eso bueno pues 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 vamos a dejarlo por aquí ha sido un capítulo de exploración de charleta de matar bichos de ver arañas gigantes monstruosas son huesos bueno son piedras tienen esa forma por cierto llevo la máscara de gas puesta ¿no? o podría ahora no puedo verlo vamos a ver cómo se gasta en teoría no me tiene que hacer daño el gas tiene unas formas de araña tope de asquerosa mira mira cuatro el quinto ha desaparecido ah o se ha puesto ola baja rapidísimo vale pues esto no las máscaras no es para estar o sea te protege si pasas corriendo por un de esto pero entrar en una cueva así no te protege tendrías que llevar una burrada de filtros baja muy muy rápido mira ay mira una arañita mírala qué maja si esto no dura ni un minuto ¿te vienes? que quieren verte espera yo ya te he visto pero ellos no ¿te? está muerto pero ahí viene la amiga parece que está plagado de arañas esto a ver si consigo que se acerque por cierto son aguijoneadores no arañas pero ven tú no tu mami ahí tiene que haber una esfera de Mercero o un Somerton ¡bicho! ahora viene ahora viene ahí ¡ah! mira mira qué bonito es qué asco de bicho mira mira cómo se mueve me pica el cuerpo a ver tiene menos forma de araña en el juego anterior esto parecía una araña total esto ahora parece un alien con ocho patas tiene formita de araña un poco o bastante bueno el movimiento pero sigue siendo igual de asqueroso sí ¡ah! bueno ya os he enseñado una araña la siguiente la veis vosotros ¿vale? yo vuelvo a base que hay un buen caminito hemos encontrado seis esferas un Somertog dos discos duros y algunas babositas y poco más bueno sí y los motores los estratos y estas cosas y sobre todo el caucho este que me ayudará a desbloquear alguna cosa seguro seguro tampoco tenía intención de pasear tanto pero porque venía con el inventario medio lleno 14 de aquí o sea 14 de jabalí uno de estos 50 de estos y 12 de estos con esto podemos sacar unos cuantos tickets maravilloso lo dejamos siguiente episodio no sé si tenemos que terminar ya los rotores y la primera pieza del ascensor porque habrá que empezar a completar las fases del ascensor más antes que después o sea podemos dejarlas un poco más pero no mucho más así que la primera pieza que es las smart plating esas que hay ahí necesitan rotores y placas atornilladas o placas reforzadas que ya las estamos fabricando pero los rotores no así que estaría bien fabricar ah sí los rotores los estamos fabricando ya ¿no? ¿sí? ¿no? sí, sí, sí lo estamos fabricando lo que tenemos que hacer es juntarlos para fabricar los smart plating vale, vale pues eso es fácil ponemos un par de ensambladores y que vayan fabricando irán al ritmo de un caracol con reuma pero bueno ya lo irán haciendo y ya desbloquear hitos y desbloquear mam tenemos que conseguir más discos duros porque es tontería montar factorías grandes y después te dan una receta que es muchísimo mejor que la que estás usando y lo tienes que desmontar todo para volver a montar y a algunos les sonará la historia pero es muy común en este juego así que los discos duros ahora mismo son muy importantes y si os fijáis en todo este camino solo hemos encontrado dos así dicen que hay discos duros de sobra para toda la receta yo tengo dudas lo dejamos comentando que es parecido suscribiros al canal y darle al me gusta que es gratis no tengo el cartel subliminal de darle al me gusta pero bueno ya lo sabéis nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos